Los aliados profesionales que colaboran con Alcohólicos Anónimos refuerzan el mensaje a la ciudadanía y eso se buscó durante toda esta semana que se priorizó el mensaje a través de las estaciones de radio, pero en general de todos aquellos instrumentos de comunicación que ayudan a difundir el mensaje. En ese sentido, la profesora y directora del Centro Escolar General Menegildo Galeana, Celia Armenta García, señaló que el trabajo que viene realizando el Grupo de Alcohólicos Anónimos en todas sus acciones, en el sentido de llevar el mensaje a la población que desee participar con ellos, ya sea solicitando el apoyo para enfrentar esta terrible enfermedad o simplemente para conocer el mensaje, es de suma importancia, ya que ellos hacen un esfuerzo año con año para llegar con el mensaje a los rincones de nuestro municipio. Considero que es mucho muy importante, ellos me llaman aliada del distrito número 7, aquí con sede en Tecpan de Galeana, de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que es una asociación civil, pero sobre todo ahorita, más que nada, ellos pretenden festejar sus 88 años que como asociación o como Central Mexicana existen. No, no Central Mexicana, porque estos vino desde la ciudad de Ohio, no recuerdo la ciudad, pero fue en Ohio, cuando se inició, se implementó esa actividad que realizan en Alcohólicos Anónimos. Entonces, ahora, apoyando al distrito 7, ellos tienen una actividad muy, mucho muy importante, una actividad informativa, que es conveniente que se dé a conocer, van a aprovechar que es un día domingo, el día 11 de junio, para que, pues, casi concurren mucha gente en el Zócalo de esta ciudad, y van a aprovechar para que a las 7 de la noche dar información como Alcohólicos Anónimos de las actividades que realizan. Es una, va a ser una información general en la que es muy conveniente que los padres de familia estén presentes, escuchen la información, para que no esperemos que nuestros familiares sean ya alcohólicos para que puedan hacer uso, aplicar o alguna otra cosa. También, esa información es mucho muy conveniente para que la conozcamos todos, y también, pues, sepamos quizá de qué manera dirigirnos a los hijos, a los nietos, a nuestros jóvenes. Creo que la juventud ahorita necesita de mucho apoyo, más que nada afectivo, familiar, para que no caiga en los vicios del alcohol, adicciones u otra cosa. Y creo que, más que nada, todo esto se puede solucionar con una buena, una cercanía plena con las personas con las que conviven, y que ese apoyo afectivo que les den motive para que no se vayan por un camino que no queremos para nuestros jóvenes. Precisamente, puntualizaba usted, maestra, que no es necesario ser alcohólico, padecer esta terrible enfermedad, para acudir y tomar toda esta información que se debe de distribuir, que se debe de compartir. Sí, claro. Sobre todo, tenemos que descubrir cuáles son los intereses de los jóvenes, y ya como familia, como persona cercana, también dirigirnos con ellos sobre, impulsándolos para que realicen sus actividades propositivas que siempre tienen. Un joven sabe que dentro de los demás de su núcleo, de su grupo, vale por su actividad, por su actitud, por lo que realiza. Entonces, siempre que se conduzcan de una manera positiva, pues yo considero que es un joven bien visto. Sin embargo, también tenemos la otra parte, en la que tenemos jóvenes desorientados, y en los cuales tenemos que descubrir qué es lo que falta en ellos, y como familia también descubrir si falta esa afectividad o algo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que caigan en alguna adicción, en algún, este, un abuso de alcohol, una fuga de, este, una fuga de sueños, o qué cosa, recubriendo al alcohol. Entonces, eso considero que, hecho, eso es mucho, muy importante. Los aliados profesionales que han colaborado durante muchos años en Alcohólicos Anónimos, han reforzado sin duda alguna el mensaje, y eso se ha visto porque cada vez más llegan personas sin siquiera ser alcohólicos. Solamente para escuchar el mensaje y participar, lo que se requiere es que ellos mismos estén enterados de la importancia de llevar un mensaje donde muchas ocasiones no llega. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias.